Ya. Hoy día, chicos y chicas, continuamos entonces con lo que hemos estado hablando sobre biología de insectos. Insectos que tienen importancia para nosotros, por supuesto. Así que de eso vamos a hablar, seguimos hablando hoy día. Acordarse los beneficios de conocer la biología de las plagas nos permite mejorar la identificación porque también comenzamos a identificar las plagas a través del comportamiento o los aspectos etológicos que se llaman. Podemos anticiparnos, ¿cierto? A ciertos eventos, que es la columna vertebral del famoso monitoreo, el seguimiento que hacemos de las plagas. Y, por supuesto, tenemos que, a través de la biología, podemos asegurar lo que hemos insinuado, que es el manejo integrado, ¿ya? Que es la forma moderna, por el momento, de hacer las cosas bien en relación a las plagas y las enfermedades, ¿ya? Así que hoy día continuamos con eso. Acordarse que los insectos pueden ser clasificados de tres maneras, desde el punto de vista de su comportamiento, en relación a las planta preferida, en relación al daño y a todo lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a reconocer tres categorías. Primera categoría, los holometábolos, de ciclo completo, donde nosotros observamos larvas, los hemimetábolos, que son más complicaditos, que a su vez se dividen en tres categorías, los paulometábolos, los hemimetábolos propiamente tal, y los hipometábolos, donde nosotros reconocemos individuos que siempre se parecen a los adultos, y eso se llaman ninfas. Y finalmente, el grupo más complicado, que hoy día también los vamos a revisar, es el grupo de los semimetábolos, por llamarlos de alguna manera, o de metabolismo intermedio, que es una mazamorra, una combinación de las categorías 1 y 2, ¿ya? Y se reconocen, entre otras cosas, porque son de ciclo cortito, muy complejo, y aparecen unos personajes que se llaman pupoides, que equivale a la pupa, a una pupa acelerada, ¿cierto? Y no una pupa propiamente tal como observaríamos en el caso de los holometábolos, ¿ya? Así que la idea de estudiar la biología es que ustedes tengan más recursos, más herramientas para la toma de decisiones. ¿Cómo estás, Brian? Hola, hola. Brian Espinosa, ¿qué tal? Hola, profe, bien, ¿y usted? Gracias. Apareció mi amigo Cristóbal Tapia, 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 ¿cómo está? No está. Hola, Lidia. Lidia Berrios, ¿cómo estás? Hola, hola. Ya, ahí cuando decían contestar, me contestan. Chicos, entonces, hemos hablado de los holometábolos, acá tenemos un resumen. Vayan fijándose en las imágenes, y fíjense también en la flechita amarilla, porque esa flechita amarilla nos va a dar el momento y la intensidad. Hola, hola. Esa flechita amarilla que está en la diapo nos indica el momento y la intensidad del ataque, ¿ya? Por lo tanto, si vemos una flechita, va a ser un ataque relativamente moderado, y muchas flechitas quiere decir que la plaga es re complicada y que tenemos que trabajarla oportunamente y desde la perspectiva del manejo integrado, ¿ya? La epidóptera reúne a todas las mariposas, a todas las polillas y personajes afines, holometábolos. Como ahí lo pueden ver, ponen huevitos. Los huevitos normalmente son puestos cerca de donde se va a alimentar la larva. En el caso de la bolilla de la manzana, los huevitos son puestos cerca de las flores, en los sépalos, o mejor aún, en la fruta, sobre la cascarita. En el caso del gusano del choclo, los huevitos son puestos en los estilos, en los pelitos del choclo. Y así, cada hembra va disponiendo los huevos cerca del lugar de alimentación de la larva, porque acordarse que en este grupo, los holometábolos, las larvas se alimentan y están en un lugar determinado, y los adultos comen otra cosa y están en otro lado, ¿ya? Tenemos huevitos, del huevito sale una larvita, a esa la llamamos L1, que es la que nosotros vamos a tratar de controlar en general. Hay varias larvas, acuérdense que la larva de las mariposas tenía tres características, eruciforme, eucéfala, polípoda. Y la cantidad de larvas que hay depende del tamaño del insecto, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la polina manzana, la última larva es la L5. En el caso de insectos más grandes, como sería el gusano del choclo, se llega hasta la L6, ¿ya? Y hay un grupo de mariposas grandotas en Chile, los satúrnidos, ¿cierto? Todos los esfíngidos, que pueden llegar más allá, pueden llegar a L7, L8, etcétera, etcétera. Ya, ya, Valentina, voy a tratar de meterte acá de nuevo. Valentina, complica la plataforma a veces, a veces regularmente. Buenas, profes. Ahí estoy incluyendo a su compañera. ¿Nuestra la Valentina, no? Parece que sí. Ahí viene entrando. Ya. Seguimos entonces, chicos. Estamos hablando de los holometábalos, estamos hablando de los lipidópteros. Estamos viendo un esquema donde hay mucha información resumida. Tenemos los huevitos puestos cerca del lugar de alimentación. Después tenemos varias larvas, de L1 hasta L5, polina manzana, hasta L6, en el caso del gusano del choclo. Y podrían haber más, proporcional al tamaño del insecto, ¿ya? Les decía que los satúrnidos, los esfíngidos, son mariposas grandotas, que en general tienen una importancia grícola menor, porque son muy específicas para su acción. En cambio, las otras poliguitas son más frecuentes. Después de la larva, viene la pupa. Acuérdense que la pupa de las mariposas es la pupa obtecta. Obtecta, que es una mariposa y una pupa que me recuerda a un estuche, un sarcófago. La pupa se compone de la cascarita, que sería, o la caparazón, que es el pupario. Y adentro tenemos entonces esta larva que se está transformando y está desarrollando las alas. Esta pupa se demora varias semanas o meses a veces, hasta dar origen a el imago, ¿ya? Entonces, la huincha que tenemos abajo, la huincha de color piel, tenemos las claves, los elementos básicos del manejo. Vamos a controlar, en general, la L1, o sea, la que sale del huevito. Esa es la que nosotros controlamos, donde sea y como sea. Y vamos a dejar los imagos para la identificación y el monitoreo. Cuando hablamos de monitoreo, en este curso, hablamos al menos de dos cosas. El seguimiento, el seguimiento que le hacemos a la plaga y, por supuesto, la postura de trampas, ¿ya? Y en esas trampas, normalmente caen solamente los machos adultos, ¿ya? Abajito, entonces, la flecha amarilla me indica el grado de complejidad que puede tener un lepidóptero, una mariposa, una bolilla. Y tenemos una flechita que corresponde a toda la etapa larvaria, ¿ya? Es la larva la que produce el daño, dado que las piezas bucales que tienen son de tipo mordedor-masticador. En cambio, los adultos tienen otro tipo de pieza bucal con el cual no hacen daño, ¿ya? Coleóptera es un poquito más complicadito. Fíjense en las flechitas de abajo. Tenemos dos flechitas. Antes teníamos una sola. Dos flechitas, son más complicados. Es un grupo muy frecuente, es el orden más frecuente hasta donde se conoce de insectos. Hay coleópteros por todos lados y para todos los gustos. Nosotros nos concentramos solamente en aquellos que nos producen daño a las plantas. Tomamos entonces un ejemplo. Tomamos acá el burrito de la vid. El burrito pone los huevitos... Ojo, ponen los huevitos... No necesariamente cerca de la fruta, porque cuando se ponen los huevos no hay fruta. ¿Ya? No están las vallas, no está la uva. Por lo tanto, lo hace en el tercio superior de la barra. Tercio superior en la madera. En la madera o debajo de la corteza. Vamos a observar entonces una postura masiva de huevos. ¿Ya? En lo que se llama un plastón. ¿Ya? Que es una masa de huevos. ¿Ya? Huevos amarillos. Que está normalmente sobre el ritidomo o debajo del ritidomo. ¿Ya? De ese huevito entonces sale la famosa L1. Que, ojo, se tira al suelo. Se tira al suelo porque estas larvas se alimentan de las raíces. Así que a partir de la L1 se tira al suelo. Se entierra y puede llegar profundizando, profundizando, profundizando. Puede llegar incluso hasta el metro, un metro veinte, más o menos. ¿Ya? Que es lo que dicen los expertos en burrito. Les recuerdo que si la larva está a un metro veinte, no hay forma de controlarla. ¿Ya? Así que tenemos que hacerlo cuando la larvita está lo más arriba posible. En el caso del burrito, la larva entonces, tenemos la L1, L2, etc. Hasta la L6. Ahí se detiene. Pero en aquellos coleópteros donde el desarrollo es más largo, de un año, dos años, tres años. Podríamos llegar a L15 o a L30, incluso. En algunas especies de mayor tamaño y de ciclo más largo. ¿Ya? Acordarse que las larvas, como lo vimos en la clase pasada, las larvas de los coleópteros son bastante más complejas. Porque cambian de forma, ¿cierto? De diseño. Dependiendo de la familia de coleópteros que estemos hablando. Después viene una pupa. Una pupa donde nosotros vemos absolutamente todo. La cabeza, las antenas, los hélitos, las patitas. ¿Ya? Se ve todo. Y, por supuesto, proporcional al tamaño del adulto. Como el adulto tiene de 12 a 14 milímetros el burrito, entonces la pupa anda por ahí. ¿Ya? Normalmente es de color amarillenta, como la estamos viendo ahí en la imagen. ¿Ya? La tercera imagen de izquierda a derecha. La pupa es una pupa, acuérdense, por el hecho de ver todos los elementos, es una pupa exarada o exarata o abierta. Cristian, cuéntame. Sí, pero fue una pequeña duda. ¿En qué fase de, bueno, esta secuencia uno puede intervenir? Y si se puede intervenir tanto de manera química como, ya sabes, no química. Sí, la L1. En la huincha, en la huincha que está bajito, ¿cierto? En la huincha de color piel abajo, voy poniendo los elementos básicos del manejo, Cristian. Entonces, si tú miras la huincha anterior, la de color piel, ahí yo te voy marcando los momentos de la intervención. O los metábolos en general se controlan en L1, ¿ya? L1, donde sea, donde estés, L1, ¿ya? Y el adulto, el adulto lo vas a dejar para la identificación y el monitoreo. Dime. No, nada más, profe. Gracias. Era, quería saber eso. Sí, entonces, atención al mono en general y también a las huinchas y a los elementos que voy poniendo abajo porque hay mucha información resumida. En este cuadrito hay mucha información resumida, ¿ok? Entonces, repito, chicos, estamos trabajando con el burrito de la vid. Hay huevitos. Los huevitos son puestos no necesariamente cerca de la fruta porque en ese momento no hay fruta. Así que son puestos en la madera, en el tercio superior de la parra. Del huevo sale la L1, que es la que vamos a tratar de controlar. L1 o L2, en el caso del burrito, vamos a tratar de controlarla. Sigue avanzando el desarrollo, la larva va creciendo hasta llegar aproximadamente a los 20 milímetros. Dos centímetros, ¿ya? O sea, es un insecto que yo puedo ver con mis ojos. Tiene forma de C, es del color blanco amarillento. Y como lo conversábamos en la clase pasada, la larva se conoce como larva curculioniforme, ¿ya? Tenemos la pupa exhalada o abierta, donde veo todo, que está metida en el suelo. Está metida en el suelo. Y después tenemos el adulto, macho y hembra, en proporciones parecidas, ¿ya? Mauri, dime. Profe, ¿cómo se llamaba esa larva? ¿Cúrculioniforme? Sí, curculioniforme. ¿Y cuál es la diferencia con las larvas de tipo vermiforme? ¿Con cuál? Con las vermiforme. A ver, vermiforme en realidad es una larva más genérica. Cuando hablamos de larva vermiforme, es una larva que tiene forma de gusano. Pero, algunos autores la ocupan mucho en díptera. ¿Ya? Tú que tienes más formación entomológica, me vas a entender más fácil. ¿Ya? Vermiforme es mucho más vago. En cambio, en coleóptera, el nombre de la larva, y eso a lo mejor te va a ayudar, el nombre de la larva se toma desde la familia. Entonces, familia curculionide o curculionidae, ¿cierto? La larva automáticamente es una larva curculioniforme. ¿Sí? Ah, ya, ya. Vale, profe, nunca sabes eso. Es mucho más fácil. Si tú te sabes la familia de los coleópteros, es más fácil deducir el tipo de larva que tiene cada familia. Sí, ya, acá, vale, profe. Toma de la familia, sí, ok. Ya, entonces, chicos, y especialmente para Cristiana, ahí, que me hacía la consulta, vamos a controlar L1 o bien la L2, con lo que sea. El chile normalmente lo hacemos con agroquímicos, pero no necesariamente es lo mejor. Lo vamos a ir viendo a poquitito. En este curso vamos a tratar de ver todas las opciones posibles y vamos a dejar para la cola el uso de los agroquímicos que ustedes ya sospechan que están sobre usados acá en Chile. El adulto lo vamos a dejar para la identificación de la especie, sea la hembra o el macho, como son comunes, los usamos para la identificación de la especie, que también lo vamos a ver pronto. De hecho, va a hacer el trabajo de ustedes. Y fijarse, entonces, en la flechita amarilla que me indica el momento en que esta especie me ataca, ¿ya? Entonces me ataca como larva y me ataca como adulto, ¿ya? Así que me tengo que preocupar. Este orden no alcanzamos a verlo en la clase pasada, así que aprovechamos de verlo ahora. Pero la cosa es más o menos predecible, porque es holometávolo, ¿ya? Como holometávolo, entonces tiene huevos, tiene larvas, tiene pupa adulto. Pero si ustedes se fijan, todo cambió, ¿ya? El huevito es un huevito de tipo subcilíndrico, chiquitito, normalmente de color blanco, que se pone en paquetito. En el caso particular de la mosca de la fruta, que es la especie que estamos tomando de referencia, en el caso particular de la mosca de la fruta, los huevitos son puestos dentro de la fruta. Por lo tanto, eso nos produce daño. Y por lo tanto, le ponemos una flechita amarilla, ¿ya? La flechita amarilla me indica en qué estado me produce y cuánto dura ese ataque. Después, a continuación, del huevito, que insisto, está dentro de la fruta, porque la hembra los clava dentro de la fruta, aparece la larva, la L1, que tiene... Ojo, acá podemos usar, por ejemplo, Mauricio, acá podemos usar el término vermiforme, ¿ya? Pero insisto, es un término muy genérico, ¿ya? Ok. Ya, entonces acá hablamos de una larva vermiforme, pero si yo me refiero solamente a la forma física, también se le llama larva subcónica, o sea, que me recuerda a un cono, un barquillo, ¿ya? O bien, me recuerda a un cilindro, subcilíndrica, ¿ya? Lo que tienen que acordarse, chicos, para que a ustedes, si les toca trabajar en este tema y se luzcan, es no equivocarse. La parte más aguda, donde está la puntita de la larva, es donde se supone que debería estar la cabeza. No hay cabeza, hay solamente las piezas bucales, ¿ya? Y en la cola, en el extremo del abdomen, ustedes van a observar dos puntitos que la gente cree que son ojos. No, son los espiráculos. La larva respira por la cola, ¿ok? Respira por los elementos, los últimos segmentos abdominales. Ok, entonces tenemos una larvita, que hasta el momento es harto distinta a todas las larvas que hemos visto. Tiene una especie como de patitas, si ustedes miran la larva, tiene como unas patitas a lo largo del cuerpo, que en realidad son como rollitos, ¿ya? Son rollitos que se observan en el tramo equivalente al abdomen y los últimos segmentos del tórax, ¿ya? Son como rollitos, no son patas, ¿ya? Pero lo ocupan para trasladarse, ¿ya? A eso se le llama técnicamente el reborde intersegmentario. ¿Ya? Que se ve solamente en las larvas de moscas. Después tiene la pupa, aparece la pupa. La pupa también, muy parecida a la pupa de las mariposas. Tiene una estructura que la protege. Es una especie como de barril, ¿cierto? De tonel. Y adentro está la larva. Muy simple. Tiene esa forma, de color café, como la están viendo. Y ojo, en el caso de la mosca de la fruta, las pupas están en el suelo. ¿Ok? Entonces, por eso, si a ustedes les toca interactuar con la gente del SAC, además de poner las trampas contra la mosca y la fruta, normalmente hacen un trabajo de control químico del suelo. Del suelo que está bajo la copa del árbol. ¿Ok? Y llegamos entonces a los adultos. Están las hembras, están los machos, en proporciones más o menos parecidas. ¿Ya? Lo que me interesa, que recuerden chicos y chicas, es que esta es una plaga súper importante para nosotros. Si se instala en Chile, deja la crema. ¿Por qué? Porque hay daño desde el huevo en adelante. La postura del huevo dentro de la fruta. Las larvas que se desarrollan dentro de la fruta. Después, la larva se puede salir del frutito y se tira al suelo para pupar. O bien, espera, ¿cierto? Que la fruta se caiga y sale tranquilamente del frutito que cayó al suelo. Sale y se queda en el suelo para el proceso de pupaje o de pupación. ¿Ya? Y este ciclo, dependiendo de las temperaturas, va a durar, no sé, unos 25 días más o menos. Dependiendo de las temperaturas, a mayor temperatura el ciclo se acelera. ¿Ya? Entonces, en este caso, de la búsqueda de la fruta, tenemos de L1 a L4. Hay cuatro larvas. Esta es la pupa coartada, que es la pupa que yo les decía que tiene forma de barril. Y está el imago. ¿Ya? Como siempre, tratamos de controlar la L1 con la herramienta que tenemos, estimemos pertinente. Acá en Chile, normalmente se hace con químico. Y el adulto lo dejamos para la identificación de la especie y para el monitoreo o el trampeo, ojo, de machos y de hembras. De machos y de hembras con trampas diferentes. ¿Ya? Dudas hasta aquí, chicos. Dudas de lo que hemos revisado. Ya sea, ¿estamos clarito, parece? ¿Estamos clarito, parece? ¿Ya? 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 La verdad es que el video quede grabadito. Ustedes, después, en función de su tiempo, hay recomendación, escucharlo, verlo varias veces, hasta que asimilen la biología, porque es lo que les va a permitir tomar decisiones. ¿Ya? Hay una cuota de memoria, por supuesto, pero también hay una buena cuota de entendimiento. ¿Ya? Una vez que yo entiendo los ciclos de los insectos, ya me puedo anticipar con mejor argumentación técnica. Ya. Pasamos ahora a la otra categoría, que es bastante más complicada. ¿Ya? Los paulometábolos son relativamente fáciles de controlar, con sus complejidades, pero estos son los hemimetábolos, los paulometábolos, son famosos por ser complicaditos. ¿Ya? Y vamos a tomar como ejemplo los pulgones, particularmente el pulgón verde del duraznero, el famoso misus persicae o persise. ¿Ya? Entonces, en el caso de los pulgones, las hembras no son tan buenas para poner huevo, como que les da lata. Entonces, ponen poquitos huevos, pero son huevitos de alta calidad. Y el huevo solamente se pone en condiciones invernantes. ¿Ya? Tienen huevos invernantes. En cambio, otras especies los ponen en plena primavera. ¿Ok? Huevos ovalados, entonces, invernantes. Después vienen unas ninfas, que solamente se desarrollan en primavera. N1, N2, N3, hasta N4 normalmente, excepcionalmente N5. ¿Ya? A continuación, esta ninfa, y ojo acá, aquí comienza la complejidad. Esta ninfa crece, crece, crece y se transforma en una hembra. ¿Ya? Una hembra adulta. Esta hembra adulta, entonces, es una hembra que no tiene alas. Y, como ha crecido, crecido no más, ha sido un crecimiento de tipo asexual. ¿Ya? Entonces, hablamos de hembras ápteras asexuadas. Y esta hembra tiende a quedarse en la planta donde se puso el huevito. ¿Ya? Como estamos hablando del misus persicae, del pulgón verde del duraznero, entonces, se está quedando en el duraznero. Ahí se queda la hembra. ¿Ya? Ya esta hembra, entonces, desde el punto de vista técnico, se le llama hembra fundadora. ¿Ya? La primera hembra que aparece es la hembra fundadora, la que viene del huevo invernante. Esta fundadora, por algo se llama fundadora, porque da origen a otras ninfas. ¿Ya? Esta fundadora, sin la participación del sexo contrario, no hay macho hasta el momento. ¿Ok? Esta fundadora, entonces, da origen a otra generación de ninfas. ¿Ya? Y esto lo repite un montón de veces. ¿Ya? Pero, esta segunda camada de hembras o de ninfas, desarrollan alas. Y al final del verano, tienen un comportamiento sexual. ¿Ok? Entonces, a esta hembra que migra, que se traslada a otra planta, otra planta de la misma especie, o cualquiera de las otras plantas que tiene el misus, que es una de las especies más polífagas que hay, por lo menos unas 300 especies de plantas, entonces no le costaría nada pasar a otro, a un ciruelo, ¿cierto? A un damasco, etc. ¿Ya? Cualquier otro carozo o bien otras especies. ¿Ya? Podría ir a parar al rosal, ¿cierto? A la lechuga, etc. Entonces, a esta hembra que tiene mayor desplazamiento, mayor potencial genético, ¿cierto? Bastante independiente y que tiene la capacidad de generar machos, esta hembra puede producir machos, se llama funda trígena o funda trígena, ¿ya? ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de hembra con un comportamiento bastante diferente. Entonces, cuando viene el periodo de estrés, muy parecido a lo que hemos conversado con los hongos, el periodo de estrés, otoño-invierno, esta hembra entonces tiene la capacidad para producir machos. La hembra decide, a través de clonación, ¿cierto? A través de una especie de clonación, para entonces, para machos. ¿Ya? Y esos machos van a participar en la reproducción sexual de la especie, que termina normalmente en la postura del huevo invernante. ¿Ya? Es uno de los ciclos complicaditos. Aquí estamos con cosas. Hay que meterse en serio y con mucha fuerza para poder entender este ciclo de los pulgones, en particular del misus persicae. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el monito. Para hacerlo un poquito más gráfico, primera cosa, vamos a decir que este ciclo se conoce como ciclo dioico-holocíclico. Ciclo dioico significa que hay al menos dos hospederos, dos plantitas. ¿Cierto? La que está a la izquierda y la que está a la derecha. Listo. Eso es dioico. Holocíclico quiere decir que se cumple el ciclo completo con cada una de sus etapas. ¿Ya? Eso es holocíclico. ¿Ya? Así que este ciclo que estamos viendo es dioico-holocíclico. Partimos con el huevito, que ya se lo expliqué. El huevito, son huevos relativamente escasos. Es un huevito ovalado, de un color entre gris y café, como una forma, ¿cierto?, de camuflarse con la madera, ¿cierto?, con las ramitas que están en el momento de la postura. De ese huevito sale una ninfa, N1, N2, etc. Aparece la hembra fundadora. En la medida que nos vayamos metiendo al verano, aparece la funda trigénica, que es otra hembra, con mayor capacidad, que puede volar. Se acaba el verano, la hembra se sexualiza, desarrolla una camada donde hay hembras y machos. Y esos machos que quedan circulando por ahí, ¿cierto?, copulan con otra hembra de otra camada y producen los huevitos invernantes. ¿Ya? Entonces, es un ciclo complicado, que nos puede tomar la fase de primavera-verano rápida, ¿cierto? Serán unos 15 días, 20 días, más o menos. ¿Ya? Todo el ciclo completo nos toma aproximadamente un año. ¿Ya? Entonces, insisto, estamos hablando de una plaga complicadita. Una de las peores plagas que podemos tener es el misus persicae en un huerto de duraznero. Acordarse que los pulgones nos transmiten virus. Una planta con virus, en realidad, no tiene solución. Etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá, entonces, tenemos con mucho más detalle y a modo de resumen, lo que hemos estado conversando. Tenemos el huevito. Un huevito ovalado, de un color pardo grisáceo, más o menos. Después vienen las ninfas, de N1 hasta N4, aproximadamente. Acordarse que el huevo es invernante, no es un huevo de primavera. Cuidado. Huevo invernante. Las ninfas son de primavera. Después de la N4, aparece entonces la fundadora, la hembra fundadora. Le damos un tiempo a la hembra fundadora. Produce descendencia. Produce ninfas. Esas ninfas se transforman después en la hembra funda trigénica. Funda trigénica se reproduce, se reproduce, acelera bastante el ataque. Y hacia el final del verano, otoño, genera machos. Y esos machos van a copular con otras hembras. Y de esa manera se cierra el ciclo con la postura de los huevos invernante. Entonces, para variar, vamos a controlar los primeros estados inmaduros. Los primeros estados inmaduros, en este caso sería la N1, ya, la N1, ninfas del primer estadio, idealmente. Y vamos a dejar los adultos, los adultos, los imagos, para la identificación y el monitoreo, ya. Ojo acá, chicos. No pierdan de vista lo que estamos haciendo. En el caso de las hembras, o de los adultos en general, vamos a tener una complicación. Los adultos pueden cambiar de forma y de color, ya. Entonces, a esto se le llama polimorfismo. En este grupo, en los hemípteros, y en particular en los pulgones, hay mucho polimorfismo. O sea, un adulto puede presentar al menos dos formas distintas, ya. Entonces, tenemos efectivamente el pulgón verde del duraznero, que es verde, ¿cierto? Un verde amarillento. Pero también, hacia mediados del verano, vamos a observar un individuo que también es adulto, que también es una hembra, de color negro y con alas. Entonces, a eso se le llama el famoso y temido polimorfismo. Bueno, tenemos las huinchas, entonces. Las huinchas me indican cuándo yo debería hacer los controles, la identificación y el manejo, ¿cierto? El monitoreo. Usamos trampas también. Y, entonces, las flechitas nos indican el momento de ataque y la intensidad del ataque. Entonces, nifa, 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 me produce daño. Y los adultos también me producen daño. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Ya? Seguimos, entonces. Ok, entonces acá teníamos los hemimetábolos. ¿Ya? Y tomamos como ejemplo los pulgones, en particular el pulgón verde del duras negro. Nos toca ahora meternos con los semimetábolos, que es la última categoría, categoría 3. Acuérdense que en esta categoría están las peores plagas. Tenemos el trips, tenemos la escama San José, las mosquitas blancas, entre otros. ¿Cómo se le reconoce? Por la presencia del famoso pupoide. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Y vamos a tomar, entonces, como ejemplo, el ciclo biológico del trips de California. ¿Ya? Trips de California. Un insecto chiquitito, de 1.4, 1.6 milímetros. Chiquitito, asociado a las flores. ¿Ya? Los huevitos tienen forma de poroto. ¿Ya? Eso quiere decir, re uniforme. Huevitos chiquititos, fracciones de milímetros, con forma de porotito. Blanco, muy pálido. Ligeramente traslúcido, hoyalino. ¿Ya? Hechos como de jalea. Un material muy parecido a la jalea. ¿Ya? Pero tiene forma de poroto. Después aparece una larva. Y aquí comienza el drama, porque habíamos dicho que larva solamente para los volometábolos. Y las ninfas solamente para los hemimetábolos. Entonces, acá comienza uno de los temas que nos complica un poquito. ¿Ok? Entonces, tenemos una larva. Que en este curso la vamos a llamar ninfacero. Ninfacero. Ninfacero para ordenar un poquito el desorden. ¿Ok? Esta larva la llamamos ninfacero. Después viene la ninfacero. Ninfacero 1, la ninfacero 2, y podría haber una ninfacero 3, pero en general llegamos hasta la ninfacero 2. Y después viene un proceso de transformación que es rapidísimo. ¿Ya? Pero como es un proceso de transformación, tenemos que ponerle otro nombre. Donde los individuos desarrollan alas. ¿Ya? Desarrollan alas chiquititas, pero flecosas, con pelito, pero alas. Entonces, este periodo de transformación, el número 4, sería el famoso prepupoide y el pupoide. ¿Ya? Les recuerdo que la palabra pupa la vamos a dejar solamente para los holometábolos. En este grupo, vamos a hablar de los pupoides, que típicamente lo vamos a observar, entonces, los semimetábolos. Y después, llegamos a las hembras, hembras adultas. En el caso de los trips, la gran mayoría son hembras, así que no hay dónde perderse. Y al igual que los pulgoncitos, las poblaciones están dominadas por hembras. ¿Ya? Así que el macho aparece también producto de la generación de la propia hembra. Con esta lámina, espero que les quede más clarito, tenemos el huevito, que tiene, me recuerda, la forma de un poroto, reniforme. Reniforme, forma de poroto o de riñón. Después tenemos la N0, ¿cierto? Que es la larva, que algunos autores dicen que es una larva, pero en realidad, como este es un metabolismo intermedio, la vamos a dejar en N0. Después vienen las dos ninfas, ninfa 1, ninfa 2. El famoso prepupoide, que es un estado que dura horas, cuesta pillarlo. El pupoide, que equivale a la pupa, ¿cierto? En los semi-metábolos. También, si les es más fácil, el pupoide lo pueden entender como un pre-adulto. Si se fijan, es muy parecido al adulto, que le falta un poquito de tamaño. Y finalmente llegamos a los adultos, los imagos, donde las poblaciones están dominadas por hembras. ¿Cómo reconozco una hembra? De dos maneras. En el caso de los trips, como la gran mayoría de las poblaciones son hembras, no hay por dónde, ¿cierto? Y si tuviera dudas, le miro entonces el extremo del abdomen, donde vamos a observar la presencia de un ovipositor. Si ustedes fijan la vista, en el individuo que está ahí en la foto, a la derecha, mirando de la colita, vamos a ver una puntita. Esa puntita corresponde al ovipositor cerrado, que está compuesto normalmente de cuatro cuchillos o cuatro balbas. Entonces, fíjense la cantidad de flechas, flechas amarillas. Fíjense cómo hemos ido avanzando. ¿Se fijan? Entonces estamos hablando de una especie complicada. El trip de California, que lamentablemente entró a nuestro país en flores. que venían, me parece, no sé si de un país tropical, me parece que venían de Colombia. Estaron en unos... Lilium, si no me equivoco. En una importación de Lilium. Entró el año 96 a Chile, el famoso trip de California, y desde entonces ya es auténticamente chileno. Un desastre. Un desastre que lo tuvimos que absorber. Ya, revisamos entonces de nuevo el cuento, para que les quede pero archi claro. Huevitos reniformes. Ojos, son puestos dentro de la fruta. Inmediatamente debajo de la cascarita. Porque el ovipositor no es tan largo, así que los pone inmediatamente debajo de la cascarita. Y la hembra es bien especial, ¿eh? La hembra limpia el lugar. Una vez que pone el huevo, limpia el lugar, la hembra, y a continuación pone un taponcito de excremento, de caca. Entonces, por eso, las oviposturas también se ven como unos puntitos desde afuera. Cuando uno lo mira con lupa o con ojos desnudos, uno ve unos puntitos café. Corresponde al tapón, ¿cierto? De la cacuca que puso ahí la hembra como una medida de seguridad. Ojo con eso, porque ese excremento de los trips se puede confundir. Cuando uno no tiene el ojo acostumbrado, uno lo puede confundir fácilmente con una lenticela. Si uno ve una manzana verde y sabe de botánica, morfología, etcétera, etcétera, uno va a ver unos puntitos café en toda la manzana. Esas son las lenticelas. Cuando el puntito está puesto como al lote, en cualquier parte, eso lo más probable es que sea el tapón de excremento de los trips. Así que el huevo también nos produce daño. No el huevo en sí mismo, sino que la ovipostura. Por eso le ponemos una flechita. Tenemos la ninfa, que ahí la tenemos, se las presento. Ahí tenemos la ninfa, una cosa alargada, ¿cierto? La N0, lo que algunos autores hablan de larva. Estamos hablando de metabolismo intermedio, así que ahí como que ha costado que la gente se ponga de acuerdo. N0, N1, N2. Después viene el prepupoide, donde nosotros vemos los muñones de alas. Las alas se empiezan a desarrollar de a poquitito. El pupoide, que ya es un individuo que está formando cada vez más alas, más alas alas, ¿cierto? Algunos autores hablan de preadulto, pupoide. Pero el prepupoide y el pupoide son súper rápidos, ¿ya? Duran poquito, duran horas. Y finalmente llegamos al adulto, que en general corresponde a las hembras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a controlar? Vamos a controlar la ninfa 0. Controlamos la ninfa 0, o la larva, o bien la N1, ¿ya? N0 o N1, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con los adultos? Los adultos vamos a identificarlos, vamos a ver si realmente es el trip de California. Para eso disponemos de las hembras. Y, por supuesto, hacemos monitoreo, entiéndase, el seguimiento de la especie y el uso de las trampas para capturar a las hembras que están volando. Insisto, fijarse en las flechas amarillas. Gran daño, gran daño, ¿cierto? Daño como huevo, daño como ninfa, daño como adulto, ¿ya? Al igual que los pulgones, los trips pueden transmitir importantes enfermedades virales. El bronceado del tomate, por ejemplo, es transmitido por un trips, no por un pulgón. Ya, a ver, ¿dudas, chicos? De lo que hemos conversado hasta aquí, ¿alguna duda? Profe, más o menos, ¿en qué sector del país podemos encontrar trips o a lo largo de toda la franja nacional? Todo Chile. Todo Chile. Donde haya temperaturas sobre 18 grados, todo Chile. Así que, primera región o región número 15, como se llama ahora, ¿cierto? Arica, hasta un poquito antes, tal vez, hasta un poquito antes de Punta Arenas, ¿ya? O sea, lo más lógico es que esté de Arica hasta Chiloé, ¿ya? Donde haya flores, Josué, donde haya flores de cualquier tipo, maleza, flores amarillas, flores azules, flores anaranjadas, tú vas a tener trips. Así que, lamentablemente, es un insecto que no es nuestro y que desde que llegó el año 96 y se detectó tardíamente, ya se chilenizó, ya, es auténticamente chileno. Alma, dime. ¿Qué? ¿Se escucha bien, cierto? Sí, te escucha. Ya, acá. Profe, en el caso de los hemimetábolos, de los pulgones, de las hembras, que sean asexuadas, es que son hembras o nada que ver. Ah, ya, lo explicamos, lo explicamos, lo explicamos. Ahí con el monito a lo mejor te va a quedar un poquito más claro. A ver, cuando hablamos de asexuadas o sexuadas, me refiero principalmente al comportamiento de buscar el otro sexo, ya, asexuadas va a ser la hembra, por ejemplo, fundadora, que no necesita al macho, ok, entonces ella se clona y pare crías vivas, crías vivas, crías vivas, crías vivas, crías vivas, ¿ya? A eso me refiero con asexuadas, no es que no sea una hembra, sino que no busca al macho, ¿ya? Y después tenemos las hembras sexuadas, ¿cierto? Que son la funda trigénica, que más encima huelan y que tienen la capacidad para generar ellas a los machos, ¿ya? Producen los machos, entonces las poblaciones aparecen machos y hay otras hembras y ahí hay un comportamiento de tipo sexual, ¿ok? Entonces, la condición de asexuada o sexuada es más que nada del comportamiento, no su condición de hembra. ¿Te queda más claro? Ok, sí. Lo otro, también tengo una curiosidad respecto a las holometábolos, las písteras, las larvas, dijo que están en la fruta y la pupa está en el suelo. ¿Cómo es la caída de esta larva? ¿Se tira al suelo? ¿Cómo se cae? ¿O es por la caída del fruto al suelo? Mira, los insectos son súper prácticos, son súper prácticos. Hay muchas larvas, hay muchas larvas, la L4, que es la última larva, la L4 se queda en el fruto, deja que el fruto se pudra y, como tú recordarás, algunos carosos, el frutito se cae, ¿cierto? Entonces, la larva es súper floja, espera el ascensor, ¿cierto? Se tira al suelo y una vez que el fruto está en el suelo, ella simplemente mira y se queda en los primeros centímetros del suelo. Esa es una opción. La otra opción es que simplemente la larva, la L4, se aburrió, no espera el ascensor y se pega uno de los saltos ornamentales más largos que hay en el mundo animal. De dos metros, se lanzan al suelo, nada de cuestiones, se lanzan, no les pasa nada. Ya, Cristian, José Miguel, cuénteme. Sí, una última pregunta, acerca de ahora de los trips, volviendo a esto, ¿su tratamiento solo puede ser químico cuando se habla de la NINFA 0 y NINFA 1? ¿O hiciste la forma de tratamiento no químico? ¿Cuál sería de las caras de esta moneda? Sí, por supuesto. La decisión, Cristian, la decisión, si te toca tomarla a ti, tú vas a ser libre de usar cualquier herramienta del manejo integrado. Ojalá manejo integrado bien hechito. Eso significa que tú vas, primero vas a tratar de hacer alguna medida cultural, ¿cierto? La poda, el riego, la fertilización, ¿cierto? Las variedades, que lo vamos a ver, lo vamos a ver, medidas culturales. Después, si te da con la onda biológica, bueno, entonces recurre a los controladores biológicos. En el caso de los trips, no son muy buenos, andan más o menos nomás, pero existen. Pero es una decisión tuya hacerlo. Y en Chile, lamentablemente, estamos pegados en los agroquímicos. Todos lo resolvemos con agroquímicos. Entonces, espero que ustedes, que son más jovencitos, ¿cierto? Y que estoy tratando de abrir los ojos, tengan una conciencia ambiental y vayan siguiendo los pasos del manejo integrado en forma ordenada. Entonces, dejamos los agroquímicos como última opción, ¿ya? Comprendo. Y sobre agroquímicos, ¿sabría alguno específico para el tratamiento de esto? Sí, era cualquiera. Podría usar, no sé, desde lo más prehistórico, que podría ser el famoso Lorsban, el Diazinón, el Dicarzol, hay otros más sofisticados, el Fast, ¿cierto? Que los vamos a ir viendo. Vamos a ver el capítulo de agroquímicos, los vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Comprendo, comprendo. Ya, eso era, por favor. Así que va a llegar, pero seco para los agroquímicos. ¿Está pronto? Ya, Josué, dime. ¿Se puede implementar, por ejemplo, una combinación de estas medidas, por ejemplo, un control biológico y después terminar con el resto con agroquímicos? Sí, claro. La lógica, Josué, es siempre seguir la, digamos, la secuencia que propone el manejo integrado. Primero, agotas todas las medidas culturales, después agotas todas las medidas biológicas y después agotas todas las medidas químicas. La idea es que cuando tú aplicas manejo integrado, manejo integrado no puede ser más caro que el manejo convencional, sino no es rentable. Cuando el manejo integrado está bien hechito, bien armado, bien planificado, es más barato, es mucho más barato y ahorras plata y ahorras harta plata. Sí, profesor, la otra duda que tenía era con los pulgones. Usted dijo de que la hembra pare crías vivas. ¿Cierto? ¿Cierto? Esa es la asexual. ¿Y la asexual genera los huevos para la próxima temporada? No, cuidado. Ahí es un poco lo que le explicaba yo a la compañera. Lo que le explicaba la compañera. La famosa, la primera hembra, la famosa fundadora o asexual, quiere decir que no depende del macho para su reproducción. Por lo tanto, pare crías vivas. Igual que nuestras mamás. ¿Cierto? Pare ninfas, ninfa, 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 ninfa. ¿Ya? Esas ninfas se desarrollan, crecen y después se transforman en el futuro, se transforman en la funda trigénica. La funda trigénica tiene un comportamiento doble. Doble. Tiene la capacidad para producir ninfas, pero también tiene la capacidad para producir, de esas ninfas, machos, que después van a participar en una reproducción sexual. ¿Ya? Entonces, la idea de asexual y sexual, más que nada, tiene que ver con la capacidad para prescindir del macho en un momento dado para la reproducción. ¿Sí? ¿Y en qué momento se ponen los huevos? Acuérdate. Acuérdate, Josué. Trata de ir asociando. El huevito lo voy a poner en el momento donde me es más útil el huevo. ¿Ya? Si yo pongo crías vivas en pleno invierno, las mato a todas. ¿Ya? Si tengo un adulto que normalmente no vuela, podría morirse o no morirse. En cambio, si yo pongo un huevo en pleno invierno, es la mejor manera de pasar el invierno. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, anda asociando, anda asociando. Los huevitos normalmente son invernantes. En las especies complejas como los pulgones, el huevo, que es escaso, no son muchos los huevos que ponen, son huevos que son puestos hacia finales del otoño. ¿Ya? Porque previo a eso hubo una reproducción sexual. Y para variar, la reproducción sexual se produjo durante el otoño e invierno. ¿Ok? No se hace en periodos de primavera, porque simplemente estás perdiendo tiempo, estás perdiendo energía, estás perdiendo todo. ¿Ya? Y eso la naturaleza los hace hace millones de años. Ya, más consultas, chicos. Más consultas, el resto de la patota. ¿Llegó la Ailín o no? Ailín, ¿llegaste? Sí, el problema. ¿Profe, una consulta? Ya, dígame. La última tarea que usted dio, creo que era la guía 4. Usted no subió la guía 4 para poder hacer la tarea. Solo abrió el foro, pero no subió la guía para desarrollar la tarea. Ah, ya, porque esa tarea yo la di en clase, Nicolás. No esperes las guías para hacer las tareas. Tienes que estar atento a todo el desarrollo del curso. Ojo, ya, entonces algunas tareas van sin guía. Ya, así que ojo. De hecho, ahora viene otra tarea sin guía. Ya, así que mucha atención. Ok, gracias. Ya, de nada. Ya. Hola, Ana Karen Burgos. ¿Cómo estás? No está. Hola, profe. Bien, gracias. Hola. Ya, chicos. Entonces, ahora lo que les toca, ahí, ojo, pero a mi amigo, amigo que me preguntó delante, al Nicolás. Vamos con otra tarea, ¿ya? Para que vayan acostumbrándose a dedicarle tiempo a este curso, a todos sus cursos, en realidad. ¿Ya? En la plataforma de SlideShare, SlideShare.com, que es una plataforma donde algunos especialistas y no tan especialistas ponen materiales, ponen los PPT, está una presentación mía de Escama San José. ¿Ya? Entonces, ahí, en función de su tiempo y de su interés, léala. Léala, véala, porque está completa la ficha. Esa es la clase completa de Escama San José. ¿Ya? Esa es la primera tarea. Segunda tarea, que tenemos que mantenerlo siempre en acción, chicos, respecto a las enfermedades, porque las enfermedades son bastante más complicadas. Entonces, tienen que hacer un monito, ¿cierto? En una hoja de blog o en la hoja de cuaderno, ¿cierto? Donde ustedes ponen el ciclo de la aventura en Aequalis, ¿ya? Que lo conversamos en clase. Y en ese ciclo de la aventura en Aequalis, ustedes marcan entonces el lugar donde deberíamos hacer el control químico y el momento donde deberíamos hacer el manejo cultural. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Una consulta. Usted va a seguir subiendo las clases a YouTube o no, profe? Sí, sí, ya. No lo puedo parar, creo que ahora soy YouTuber. Claro, así que hay campanita y todas las cuestiones. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Estamos suscritos. Ya, pues sí. Yo creo que viernes sábado subo la clase respectiva, ¿ya? Como acá tengo cuatro secciones, podría subir cualquiera de las secciones. Es la misma clase, ¿ya? Bueno, en su cuenta no he visto las clases de ahí, solamente en Teams. Raimundo se vuelve a... Básquez. Sí. Tiene un nuevo seguidor. B. Así que ahí me busca y aprovecha a repasar a Agroindustriales también, José, porque creo que es un rango que le encantó, ¿ya? En contraste a la profe. Sí, ya. Así es. Bueno, de a poco, porque estoy recién partiendo, así que después van a venir clases de suelo, de riego. Me voy a poner muy youtuber. Profe. Ah. ¿Algo más o no? ¿Parece o no? Ya. Ya, chicos. Entonces, bueno, nos vemos... No sé si mañana o el jueves. La idea de las tareas, chicos, es hacerlos pensar, ¿ya? Y mantenerlos ahí con los motores calentitos, ¿ya? Así que, crees el cuento, en la plataforma le subí material, ¿ya? Está un apunte de emísteros, ¿ya? Para que los que todavía no captan cuáles son los emísteros, los lean. Es una publicación bien sencilla, bastante clara, para mi gusto, de una colega argentina. Claro que ella le puso homósteros, ¿ya? Pero en realidad el grupo ahora se llama emísteros, ¿ya? Y están las soluciones de cada una de las guías, ¿ya? Ojo, están las soluciones de cada una de las guías que yo les voy dando. Así que, el que no quiere aprender es porque no quiere aprender, ¿ya? Así que, jugársela. Ya, me despido, chicos. Nos vemos. Chao, Limbombín. Que estén muy bien. Chao, profesor. Cuídense. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor.